En el cibernético A ver, contame, que anda por ahí Estoy recibiendo ya los primeros mensajes Sobre las canciones que te dan un poquito de vergüencita Miriam, por ejemplo, nos dice Hola Maru y Diego, me encanta su programa Les puedo mandar un beso a mi hija Janina Que hoy cumple año, un beso para Jani La canción que me da vergüenza Reconocer que me gusta es una de los teenagers Porque tengo 40 años y me da un poco de vergüenza contarlo Bueno, dice Sonia Hola Maru, Diego y por supuesto Diego, Achaga Los felicito por el programa Le sigo siempre, me hacen reír mucho Mi canción preferida es Amigo Por Roberto Carlos Está bueno, les mando un beso Sonia de San Juan Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte A mí la canción que me da vergüenza es una pena ¿Se acuerdan de Bonnie Tyler? Y lo tenía todo el día escuchando una buena Janina dice, hola Maru, Diego y Coco La canción que me da vergüenza Reconocer que me gusta es una de los más jardigan De verdad Es de San Luis, de Villa Mercedes Un beso para Janina ¿Vos sabés que te acostumbrás con tus hijos a escuchar? Claro Te quiero yo y tú a mí de Barney Por ejemplo